El día de hoy vamos a abrir este libro de Skipper y Toilet para jugar con nuestros amigos, así que comencemos. Antes de comenzar con este video, no olvides suscribirte, para que no te pierdas todos los libros que hacemos en el canal. Toda esta historia comienza en la ciudad de Ohio, donde la gente empezó a utilizar los inodoros en vez de sillas. Lo que no se imaginaban es que estas personas iban a fusionar con los inodoros. Y se crearían estas criaturas super extrañas que se llaman Skipper y Toilet. Los únicos que pueden salvar a esta ciudad son los Cameraman o los hombres Cámara. Así que con la ayuda de él vamos a destruir a estos Skipper y Toilet. Lo que tenemos que hacer es utilizar estas bolitas de papel para tirar a estas tres tazas. ¡Listo! Ya tiramos al primero. Ya nada más nos faltan dos. Ok. ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ya casi le doy! ¡Y listo! Ya tiramos el segundo. ¡El Cameraman está muy feliz! Solamente falta el último. ¡Yay! Lo hemos tirado. Pasemos al siguiente juego. La batalla se comenzó a hacer cada vez más grande entre los Skipper y Toilet y los Cameraman. Vamos a estar tirando este dado y dependiendo del que salga, es el que va a dar el golpe. En este caso el Skipper y Toilet ya nos está comenzando a ganar. Ya nos dio dos golpes. ¡Oh! Y ahí viene uno de sus amigos. Pero por suerte, ahora es nuestro turno. ¡No puede ser! El dado está jugando en nuestra contra. Oigan, los Skipper y Toilet cada vez son más fuertes. Incluso tienen como patas de metal o algo así. ¡Yay! ¡Ay! ¡No! Pero bueno, al menos ahí viene otro de nuestros amigos para atacarlo. ¡Osh! ¡Otra vez ahí viene otro Skipper y Toilet! ¡No! Ya casi vamos a perder. Lo bueno es que vienen nuestros amigos los Speakerman. ¡Vienen a ser nuestros aliados! Los Skipper y Toilet cada vez se multiplican más. ¡Osh! ¡No puede ser! ¡Ahora son demasiados! ¡Hemos perdido! ¡No! Bueno, sigamos a la siguiente página. Hemos sido derrotado por los Skipper y Toilet. Y cada vez se comienzan a adueñar más de la ciudad. Se multiplican y son muy fuertes ahora. Lo bueno es que llegó este titán Gamera Man. Él nos va a ayudar a salvar la ciudad. Así que vamos a llegar a la meta para poder derrotar a todos estos Skipper y Toilet. Vamos a comenzar a avanzar. Y vean, vamos a tirar a este Skipper y Toilet también. Lo malo es que ahí viene el gigante detrás de nosotros. ¡Ahí va el siguiente! ¡Nos toca tres! ¡Ok, ok! ¡Ahí vamos! ¡Yay! ¡Nos toca cinco! Vamos a deshacernos de este otro. ¡Y listo! ¡Hemos ganado este juego! Los Speakerman y los Cameraman decidieron robarse a uno de estos Skipper y Toilet para sacar la información para poder encontrar al jefe. Y aquí le están mostrando una fotografía para que diga la verdad. En la siguiente página va a llegar un nuevo aliado, que es este que se llama el Titán Speakerman. Y nos va a ayudar contra el jefe supremo, que es este que lanza rayos por los ojos. Vamos a jugar al baloncesto. Vamos a intentar tirar tres puntos. ¡Y listo! ¡Ahí va el primero! Ya casi lo logramos. Vamos casi a la mitad. ¡Genial! ¡Ahí va el segundo! Creo que el jefe no puede creer que ya casi le ganamos. Solamente nos falta otro punto. ¡Y listo! Hemos hecho los tres puntos. ¡Oh no! ¡Vean! Llegó este Skipper y Toilet. Y ahora le está saliendo un robot pequeñito. Se está metiendo dentro del Titán Speakerman. Ahora está atacando al Titán Cameraman. Pero lo bueno es que el Titán Cameraman lo ha golpeado y lo ha roto por completo. Ahora nosotros tenemos que armarlo de nuevo y volverlo bueno. Ok, vamos a armar este rompecabezas que va por aquí. Esto va en la parte de arriba. Esto va aquí porque son las piernas. ¡Y listo! Hemos vuelto a reparar al Titán Speakerman. Pasemos a la última página. Y en esta página tenemos que limpiar a este retrete que está súper sucio. Perdón para los que están comiendo, pero esto está muy asqueroso. Vamos a limpiarlo. Así que bueno, primero que nada vamos a bajarle a la taza de baño. Para que se vaya todo lo que hay ahí dentro. Ahora sí, ya que le bajamos al retrete, vamos a comenzar a limpiarlo. Lo bueno es que aquí tenemos este jabón. Ahora vamos a hacer un poco de espuma. En todas las partes donde está sucio. Ahora vamos a utilizar esta herramienta que la verdad no sé cómo se llama, pero siempre está en los baños. Y haremos estos movimientos para que se haga espuma. Ok, aquí va uno. Vamos con el siguiente. ¡Y listo! Así es como nos queda este baño súper limpio. ¡Ay no! Vean, salió un Skibri Toilet. ¡Y listo! Así es como nos queda este libro de Skibri Toilet. Si te gustó mucho este libro y quieres comprarlo, ahora puedes hacerlo en mi tienda que es Javitoys.mx. Y si no sabes cómo comprar nuestros productos en la tienda, puedes preguntar por ellos en mensaje privado en nuestro Instagram y Facebook. Que también es Javitoys. Otro de los productos nuevos que tenemos en la tienda son los plumones que utilizo para hacer los dibujos. Tenemos estas dos presentaciones. Está este de 24 piezas y luego está este de 48. Tenemos este slime de Skibri Toilet en mi tienda. Ahora sí les voy a enseñar a cómo hacer este libro de Skibri Toilet. Vamos a estar utilizando hojas de colores. Pueden ser de tus colores favoritos. Aquí vamos a comenzar a hacer los dibujos. Y bueno, esta va a ser la primera página, pero les tengo que contar que hice algo súper mal. Y se los voy a decir para que ustedes no cometan el mismo error. Yo lo que hice fue doblar esta hoja y comenzar a ponerle pegamento. Y ahí es donde me equivoqué. Ya que después de haberlo pegado, me di cuenta que tenía que haber hecho un corte aquí antes de haber pegado la otra hoja. Así que yo por tonto tuve que hacer este otro dibujo de la taza y pegarlo solamente por las orillas. Pero para que a ti no te pase eso, me voy a adelantar a la última página donde hice exactamente lo mismo. Y lo que ustedes tienen que hacer antes de pegar la siguiente hoja es hacer un corte aquí con el cúter. Y nos tiene que quedar este espacio abierto. Después de haber hecho este corte, vamos a voltear la hoja y vamos a utilizar una hoja reciclada que tengas ahí en tu casa. Y lo vamos a poner atrás como un bolsillo. Vamos a tapar estos tres lados y lo voy a hacer con cinta adhesiva. Como les digo, nos tiene que quedar como un tipo bolsillo. Y ahora sí, el Skibri Toilet va a salir fácilmente de la taza del baño. Que en este caso es la persecución de los Skibri Toilet contra el cameraman. Y también la parte donde es como el juego de King of Fighters. Para la parte de los Skibri Toilet vamos a hacer esta base. Yo utilicé esta cartulina de color morada y la voy a doblar de esta forma. Ahora voy a estar utilizando esta otra tira delgada. Y con estos dos cartoncitos pequeñitos, voy a ponerle pegamento en estos dos lados. Y así es como esta tira amarilla va a poderse mover de un lado al otro. Donde van a estar colocados los Skibri Toilets. Para la parte de la pelea del Skibri Toilet con el cameraman. Aquí si se dan cuenta, aquí si se dan cuenta tenemos estos dos rectángulos blancos. Lo que voy a hacer es recortarlos con un cúter o exacto. Nos tiene que quedar algo más o menos así. Vamos a darle vuelta a la hoja y lo siguiente que haremos es poner estos dos papelitos aquí. Vamos a hacer unos tipos sobres, así que voy a colocarle cinta adhesiva en estos tres lados. Este otro lado lo dejaremos abierto ya que aquí va a pasar el cartoncito donde se van a ir marcando los puntos de vida que tiene el participante. Y así haremos del otro lado también. Tampoco se te puede olvidar hacer el dado donde va a estar el cameraman y los Skibri Toilet. O bueno más bien los inodoros ya que aquí no está la cara. Vamos a doblar la hoja y ahora si le pondremos pegamento. Le pondremos la siguiente hoja que en este caso quise que fuera de color rojo. Y pondremos el caminito. También vamos a colocar los edificios y para esto hice estas pestañitas en la parte de abajo para poder doblarlo. Tú puedes hacer cuantos edificios quieras pero yo creo que con estos tres está perfecto. También coloqué este mini carrito. Ahora vamos a doblar la hoja otra vez y pondremos pegamento. Después de poner la siguiente hoja vamos a hacer la parte del básquetbol. Así que le pegaremos esta canasta. En la otra mitad de la hoja marqué la silueta del titán Speakerman. Y una vez hecho esto voy a comenzar a recortarlo en diferentes partes para convertirlo en un rompecabezas. Tú puedes hacerlo más exacto pero yo la verdad lo hice así a lo loco. Pondremos pegamento del otro lado y vámonos con la última hoja que es la parte de limpiar el baño. La verdad es que estaba dudando un poco si hacer esta hoja porque está un poco asqueroso. Este juego es súper bizarro. Entonces yo creo que pues no pasa nada. Una vez que esté pegada la taza de inodoro vamos a recortar esta parte con el cúter. Ya que aquí es donde vamos a poner el agua o la simulación del agua. Vamos a doblar la hoja. Y por la parte de atrás vamos a ponerle una hoja reciclada ahí que tengas en casa. Al final esto ni se va a ver. Y le vamos a poner cinta adhesiva en estos tres lados. No se nos puede olvidar poner los utensilios que usaremos para limpiar este baño. Y una vez que tengas esto vamos a hacer la portada. Yo utilicé esta hoja de color azul y se la vamos a pegar a todo el libro. Después pondremos todos los dibujos. Tú puedes hacerlo como quieras pero yo quise poner obviamente a todos los personajes. Y listo. Así es como nos queda este libro de Scooby Toilet.